Oh, hola a todos, bienvenidos amigos a mi canal de nuevo Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, yo soy Diana Y el día de hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo, me lo han pedido, o sea ya está pasado de moda Bueno, tiene mucho tiempo que este tag ya pasó, pero pues decidí hacerlo como un especial fin de año Y al mismo tiempo que llegamos a 900 mil suscriptores Pero bueno, les traje el 50 cosas sobre mi por fin, así que espero les guste y pues vamos a empezar Mi cumpleaños es el 21 de septiembre de 1994, por lo que ahora en este momento en el que hago el video tengo 23 años Soy de Cuernavaca, Morelos, México Soy muy muy alta, mido 1 metro 78 centímetros Tengo una hermana y un hermano, los dos son menores Mis películas favoritas de Disney son El jorobado de Notre Dame, Atlantis, Big Hero 6, Hércules ¿Y cuál otra? El planeta del tesoro Mis películas de Pixar favoritas son Ratatouille, Los Increíbles y Toy Story Mis películas de DreamWorks favoritas, bueno al menos las animadas son El origen de los guardianes, El cómo entrenar a tu dragón, El dorado De mis favoritas El príncipe de Egipto y Shrek El hija de la 2, el hija de la 2 Después está la pizza y el ramen, me encanta el ramen Mis animes favoritos, uff, es un poco difícil, pero así los que ahorita me llegan a la cabeza que me encantan Yurion Ice, obvio, Yurion Ice Me encanta Klanat, me encanta Naruto Ay me encanta Tengen Topa Gurren Lagann, mis favoritos ¿Tokyo Gold? ¡Tokyo Gold! ¿Cómo se me había olvidado Tokyo Gold? ¡No puede ser! Tengo muchos colores favoritos, pero en general podría decirse que es el rosa, el negro y el verde Desde que soy pequeña tengo una obsesión con Sonic O sea, Sonic yo lo amo, me encanta Y no sé por qué, ¿de dónde salió? No sé Más bien empezó porque cuando me compraron el Playstation 2 Me compraron el juego de Sonic Heroes O sea, mi mamá me lo compró así porque sí Y desde ahí estuve obsesionada con Sonic O sea, en internet entraba a foros de Sonic Me creé mis propios personajes de Sonic Yo me creé mi personaje de Sonic Me la vivía dibujando Sonic O sea, Sonic todo, todo en mi vida era Sonic Ahorita ya se me pasó un poco, pero pues sí, me gusta mucho todavía Empecé a dibujar desde muy, muy pequeña Desde, la verdad no me acuerdo la edad O sea, desde que tengo memoria empecé a dibujar Y recuerdo que dibujaba muchísimo a las chicas superpoderosas El laboratorio de Dexter Y, o sea, caricaturas que pasaban cuando yo era pequeña Pero en general, las chicas superpoderosas Las dibujaba todo el tiempo Soy, esto es algo, no sé si sea bueno o malo Pero soy muy, muy enojona y muy nerviosa Soy alérgica a mil cosas A muchísimas cosas soy alérgica De verdad, no saben a cuántas cosas soy alérgica A vivir A vivir A las personas A la manzana, al durazno, a la cereza A el pino, al pasto, a las flores Al huevo, a la leche A la guayaba A la guayaba, al pepino A los arándanos A los arándanos A todo lo que sea en aerosol Como perfumes, aromatizantes, spray para el cabello Todo lo que sea en aerosol Gatos A los gatos, a los perros, a los hurones, a los conejos A todo lo que tenga pelitos soy alérgica O sea, soy alérgica a muchísimas cosas A muchísimas Me encanta el yaoi Me gusta muchísimo el básquet y el vólibol O sea, me encantan Por eso nos gusta mucho Haikyuu Aquí tengo mi waifu, Aikawa Yo antes odiaba, pero odiaba Las acuarelas y los colores pastel Los odiaban No me gustaban para nada Y ahora son de mis materiales favoritos para dibujar Esta es una anécdota que tal vez moleste a algunos O tal vez a otros no Pero es que cuando yo voy al cine Con quien vaya con mi hermana Más si es con mi hermana Hacemos un escándalo Bueno, es que no es tanto escándalo, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que estamos toda la película Como que gritando así de ¡Oh, no, no puede ser! ¡Oh! O cuando sale esa que es un... ¡Oh! Siempre estamos como que ¡No, no puede ser! ¡No te mueras! ¡No lo hagas! O así Se va a morir Se va a morir Se va a morir Nos emocionamos demasiado Entonces, como que hacemos mucho escándalo en el cine Y creo que es malo O sea, pero realmente no podemos evitarlo No disfrutamos la película si no lo hacemos Me encanta todo lo que sea frío O que esté congelado Me encanta todo lo que sea frío O congelado Como el frappé Las paletas de hielo El pastel helado Todo, todo lo que sea Las chamolladas Los raspados Todo lo que sea frío y congelado Me encanta y lo puedo comer hasta cuando hace frío Prefiero mucho, mucho más el frío Que el calor Ah, pero en Puebla ¿Dónde está mi chamarra? Es el frío O sea, siento el frío y todo eso Pero me gusta sentirlo Aunque sienta frío Aunque me esté sufriendo Me gusta sentir el frío No me gusta como el agua estancada Por así decirlo O sea, el mar Las albercas Los... ¿Cómo se llaman estos? Parques acuáticos Y por eso no me gusta nadar O sea, el agua estancada No, no me gusta Esto es algo que Todos o cualquier persona Que me conoces sabe Y es que me enfermo Muchísimo De todo Y a cada rato O sea, mi mamá dice que Desde que soy muy pequeña Me enfermo muchísimo Siempre de todo Por eso de repente No puedo subir video Porque me la paso enferma Entonces eso Esto es algo que me preguntan mucho Y es que estudié Estudié diseño gráfico Y tiene que ver con el siguiente punto Que es Yo decidí estudiar diseño gráfico Porque es que Niños, esto Me da mucho miedo Porque muchos de los comentarios Me dicen Diana, me inspiraste Estudiar diseño gráfico Yo quiero estudiar diseño gráfico Como tú O yo quiero estudiar diseño gráfico Para dibujar como tú O ser como tú Y me da mucho miedo Sus comentarios Porque Yo elegí la carrera De diseño gráfico No porque fuera mi pasión Y lo que más me gustaba Sino porque Era lo que ¿Cómo decirlo? No cabía Es lo que había más parecido A lo que yo quería estudiar Era como que Mi única opción Para estudiar Por así decirlo Entonces no es como que Yo toda la vida Hubiera soñado Con estudiar diseño gráfico No, o sea Fue mi opción Lo que quedaba Para poder estudiar O sea Sí me gustó Y todo Pero no es como que Gracias al diseño gráfico Yo dibujo como dibujo Ni nada Entonces Espero me estén entendiendo Niños Sí Así que Piensen muy bien Antes de elegir La carrera de diseño gráfico No lo hagan solo por mí Por favor Tengo un hobby secreto Que es tocar la guitarra Tuvimos que hacer Un corte pequeñito Pero seguimos Solamente uso Vans Y botas Toda la vida Solo uso vans Y botas Tengo un trauma Con tener siempre Las uñas Y los labios pintados O sea Me siento rara Si no los tengo pintados No sé por qué Mis princesas favoritas De Disney Son Kida Mérida Y Elsa Me desvelo mucho No sé si es algo bueno o malo Pero es que pues Soy freelance Y aparte Me siento más cómoda Trabajando en la noche Porque está todo frío Y oscuro Y callado No hay ruido ni nada Entonces me gusta Pero no se preocupen No quiero decir que duerma mal O sea Duermo bien Mis ocho horas mínimo Solo que me desvelo mucho De mis películas favoritas De toda la vida Me gusta muchísimo Whiplash Y ahora ya entró En mi lista de favoritas The Greatest Showman No inventen Está hermosa De verdad Esa película Es hermosa Hermosa Y sale Saque Efron Tengo una Super atracción Con Jared Leto Jared Leto Luego le dicen Jared Leto Yo le digo Jared Leto Pero tengo una atracción A Jared Leto Desde hace Muchos Muchos años Desde que tenía Como 12 años Que lo vi En el video De From Yesterday Desde ahí Me gusta Jared Leto O sea que Soy su fan Desde hace Mucho tiempo Mi caricatura Favorita De todos los tiempos Es Coraje El perro Cobarde Me encanta Me gusta muchísimo Es mi favorita De toda la vida Siempre Siempre me he visto igual O sea siempre traigo Un pantalón Unos banzo botas Como les dije Siempre traigo Una playera así De color Blanco o negro O gris O sea siempre es lo mismo Me he visto igual Todo el tiempo Soy Muy Muy fan De los videos Esos chistosos Virales que se usen En internet O sea me encantan Me encantan Ay mi chicle Me encantan Me gustan muchísimo Y a veces En mi vida diaria Con las personas Que convivo Decimos esas frases O palabras Que digan En esos videos El coral blanco O el ambiente Que estemos manejando Ignimantemente Ignimante No me estés picoteando Mis materiales favoritos Para dibujar así Que me encantan Son los Copic markers Y ahora las acuarelas Como siempre les digo Después de odiarlas Ahora me encantan Hace algunos años Ahorita ya no tanto Pero hace algunos años Tenía un problema Con los Sims Y con el Sotaikon También Era una adicción O sea todo el día Me la pasaba jugando Los Sims Y Sotaikon Pero así No saben como Estaba traumada Con eso Ahorita ya no tanto O sea los juegos me gustan Pero ya no como antes Ah gracias Gracias producción Gracias De nada Nunca Nunca salgo sola A ningún lugar Nunca voy sola Siempre va o mi hermana Un amigo Mi mamá Siempre alguien me acompaña No me gusta Me da miedo Es que no es fobia No te gusta estar sola Ajá es que no sé Como se le llame Pero es que no me gusta Estar sola En algún lugar Fuera O sea mi casa Me encanta estar sola Pero fuera No me gusta Me encantan Me gustan muchísimo Los villanos Siempre en las películas En las series Donde sea Me gustan los villanos Y mi villano favorito Es Ades Me encanta Ades Cuando se enoja Me da un buen de risa Cuando se enoja Tú eres tú Está jugueteando En el bosque Ay quiero apagar la vela Ay quiero apagar la vela Ay quiero Eso me encanta Ay que nada Me gustan muchísimo Las olimpiadas O sea a mi y a mi hermana Nos encantan las olimpiadas Me parecen muy inspiradoras No sé es que Me gustan muchísimo Y más el boli El bol masculino No y aparte ahora Van a combinar De mis cosas favoritas O sea Las olimpiadas Y Japón Japón Me gustan muchísimo Las películas Con cosas como Fantásticas Por así decirlo Si tiene criaturas raras O trata sobre el espacio De fantasía O tiene magia Y ese tipo de cosas Me va a gustar la película Seguro Tengo Tres sueños frustrados Por así decirlo Uno es ser Actriz de doblaje ¿Se dice? Actriz de doblaje O sea desde pequeña He querido hacerlo Escribir algún libro Y trabajar en una empresa Muy muy grande Como Disney, Pixar, Dreamworks Etcétera Me encantan los videos De ASMR Muchas personas Ven los videos ASMR Muy raros Pero a mi me encantan Son videos en los que las personas Están como susurrando O hablando en voz bajita Y dicen cosas como Hola Bienvenido A mi canal de ASMR Y hacen sonidos así Y hacen sonidos así con cosas De hola Cara emoción Le encanta Me encanta el ASMR Siempre que dibujo Estoy escuchando algo Lo que sea O sea O estoy viendo una serie O estoy viendo una película O escucho música O escucho videos de ASMR Siempre estoy escuchando algo Cuando dibujo Me gustan muchísimo Los juegos mecánicos Así entre más miedo De el juego mecánico Me gusta más O sea me encantan Mi manga favorito Hasta ahora De todos los que he leído Es Dog You Say O en la misma clase En español Me encanta Me encanta Y bueno Ahora van dos pequeños datos Sobre mi Pero contados por otras personas Que son mi prima Y mi hermana Una de las cosas De Diana Que no muchos saben Es que Diana Habla dormida Pero no es de esas personas Normales Que hablan De sus sueños O algo así No Diana La intentas despertar O le hablas Y ya te responde Pero no se acuerda Para nada Y además son cosas Sin sentido Como Le tiene miedo los trenes Y te dice que no se quiere Le levantar Y luego se levanta enojada Porque no la levantaste O sea es O te dice que no va a ir a algún lado Y luego te rellen Y ya Porque no la invitaste Lo que pasa es que A veces ellos me van a despertar Y me dicen Oye Diana Vamos a ir al cine ¿Quieres ir? Y según de ellos Yo les digo que no Y cuando me despierto Les reclamo Que por qué no me invitaron Y no sé qué Pero es que no me acuerdo Diana ¿Vas a ir a la escuela? No Mamá Tenían clase a las 10 No sé si algunos sabrán Pero yo Soy su hermana Una De las cosas de Diana Que ustedes tal vez no saben Es que ella es muy 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 Distraída Vamos pasando Y veo una cosa Y le digo Oye Mira Ya viste eso Y no me hace caso Pero sí me escuchó Y ya después de un rato Me dice ella Oye Ya viste eso Lo mismo que yo le dije Y ya me lo ha aplicado varias veces Y dice que no es verdad Pero yo siento Es que no me doy cuenta Tengo una gatita Que rescate de la calle Qué hermosos ojos tienes Y un periquito Que es mitad gato Eso fue el 50 cosas sobre mí Creo que fueron un poco más Pero espero les haya gustado Recuerden que ya tengo tienda online No se pueden comprar Copias de mis dibujos firmados También hay stickers Libretos Y otras cositas Ay Muchas gracias a todos De nuevo Por todo Todo su apoyo De verdad Se agradece muchísimo Y bueno Nos vemos para un próximo video Y see you next level I start record My heart Boom boom